de lunes a viernes a las dos de la tarde por antena 7 hablamos ahora sobre la unión de trabajadores cañeros donde quienes protestaron pacíficamente en el ministerio de trabajo reclamos reiterados por mejores condiciones de vida por parte de sus empleadores los trabajadores cañeros nos hemos apersonado a la parte frontal del ministerio del trabajo exigiendo primero que entienda de que el día 23 de noviembre del año 2022 la azúcar parda y su derivado del central romana no pueden entrar eeuu en segundo lugar hay que entender que eso se hizo porque romana hace práctica de trabajo forzoso mantiene a los trabajadores cañeros en trabajo de semi esclavitud le niega el seguro médico y el gobierno en su parte le niega la pensión que son derechos adquiridos innegables es bueno también recordarle que hay una comisión que pronto ya vendrá aquí a república dominicana para prohibir de que determinados productos agrícolas no entren al mercado